Autoridades, docentes y alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala están listos para el retorno a las clases presenciales. Integrantes de la Comisión de Retorno a Clases de la Universidad de San Carlos de Guatemala se refirieron al regreso a la presencialidad para el año 2023. El día 9 de diciembre del año en curso el Consejo Superior Universitario autoriza el regreso a la presencialidad para el año 2023 de las actividades administrativas y docentes para el primer semestre del ciclo 2023. Cada unidad académica dará a conocer su planificación y su plan de regreso a la presencialidad de cada unidad correspondiente. La ocupación de varias instalaciones ha perjudicado o afectado las prácticas estudiantiles. Esta comisión está trabajando arduamente siguiendo los alineamientos del Consejo Superior Universitario para lograr el regreso a la presencialidad. Es evidente que muchas carreras necesitan las instalaciones para desarrollar sus prácticas y así lograr su formación adecuada. También es evidente que en estos momentos hay grupos que ilegalmente tienen cerradas algunas instalaciones, por lo que estamos haciendo un llamado para que puedan devolver las instalaciones ya que estas pertenecen al pueblo de Guatemala y a los estudiantes que están haciendo su formación. De manera que secundariamente por estar cerradas las instalaciones se están afectando muchísimas áreas de servicio que presta la Universidad de San Carlos, además de las formativas, como por ejemplo los hospitales que ya se están quedando para el siguiente año sin estudiantes, centros de salud, entre muchísimos otros servicios que los estudiantes de la Universidad de San Carlos prestan devolviendo servicios a la población guatemalteca.